Pensaba morir. Había ratos que me ahogaba tanto que no reaccionaba. ¡Uy, uy, uy! ¡Estamos feo! ¿Qué tal estás? No, pero que estás bien, ¿eh? Estás muy bien. Lo que pasa es que te lo pago porque como no me importa. A mí sí que me importa. Son personas que al estar, al haber estado mucho tiempo inmovilizadas y ventiladas, muchos han tenido traciotomía, entonces eso les genera también complicaciones, muchas secreciones. El pulmón ha perdido un poquito esa función que tenía antes, entonces digamos que ahora les reenseñamos a respirar un poquito mejor. Vamos a tomar contacto con el suelo. Un poquito, y a tres. Una, dos, arriba. Nuestro objetivo es que luego vuelvan a su vida como era antes, aunque va a costar un poquito, es con trabajo. Queremos ponerlas de pie, que aguanten sentados, sin que se mareen o sin que se caigan. Que no sabemos porque esto es nuevo y no sabemos la discapacidad que generará. Lo estamos viendo y lo están publicando día a día. Pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible para generar la mejor recuperación posible de cara al domicilio de ese paciente. Y que puede ser un paciente tanto muy joven o más mayor o muy mayor. Aguanta los brazos allí un poquito. Muy bien, muy bien. Apoya ya. Y ya está.